Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte 3 de nuestra serie de Esculpiendo un Cuerpo Humano. Todavía estamos en la cabeza, vea que esto no es un trabajo sencillo, se lo puedo garantizar. Vamos, no es que no sea sencillo, es que no es poco el trabajo, eso quería decirle yo. Bien, en la etapa en la que estamos, prácticamente la parte cruda de nuestro modelo está hecha. No hay mucho más que hacer en cuanto al esculpido pesado, al esculpido más tosco. Esa era la palabra que estaba buscando, en cuanto al esculpido más tosco, no hay mucho más que hacer al respecto. Así que, una de las cosas que me gusta a mí hacer cuando estamos en esta etapa, es empezar a ver cómo se vería, valga la redundancia, un poco más suave, con una textura más suave. Así que, seleccionamos Smooth y empezamos a suavizar el trazo. Ojo, todavía estamos con un trazo un poco tosco, estamos en 8. Así que, de 8 podemos ya ir rebajando posiblemente a 5. Pero, siempre es bueno, y esto es una recomendación totalmente personal, pero, repito, siempre considero como bueno, como positivo, ver cómo va a ir quedando una vez que estos trazos toscos, como le decía yo hace un ratito, desaparezcan. Porque, por supuesto, que aquí estamos prácticamente boceteando. Tal y como ya lo dije yo en el video pasado, esta etapa es la etapa de boceteo. De hacer las cosas lo más rudimentarias posibles, simplemente porque luego viene la parte de más detalles. Le recuerdo, para hacer más grande el radio de nuestro cursor, de nuestra brocha, en este caso particular, podemos hacerlo de dos formas. Podemos venir aquí y hacer más grande o más pequeño, donde dice Radius, esto que estoy ahorita yo tocando, ¿sí? O podemos hacer F, y luego mover ya sea el ratón o el stylus de la tableta, cualquiera de los dos. Mover hacia un lado o hacia otro, y, pues, dependiendo hacia qué lado se hace más pequeño o más grande, pues usted ahí irá dándole el tamaño que más le parezca. De acuerdo. Bien. Repito, aquí estamos simplemente viendo cómo va a quedar. Esto no es ni lejanamente, quiero aclararle, la etapa final. Para nada, para nada en lo absoluto. Aquí faltan cantidades de detalles. Y, ojo, estamos hablando única y exclusivamente del área de la cabeza. Y recuerde, esto se llama esculpiendo un cuerpo humano. Cuerpo, no solo cabeza. Esto va a ser, y créame, esto es la mar de divertido, y se lo digo muy, muy, muy en serio. Me encanta esculpir en Blender. En serio, es, es, y posiblemente le voy a sonar ya a, a, a que esté repitiéndome a mí mismo, pero es que es cierto. Esculpir en Blender es posiblemente lo que más me gusta hacer en Blender, junto con, con la parte de la animación. Es maravilloso. Es maravilloso. Ahora, más o menos, más o menos, esto es lo que, lo que se, lo que buscamos, ya. Ver, grosso modo, cómo va a ir quedando nuestro, nuestro personaje. Ya una vez que nos deshagamos de la tosquedad que implica una brocha de tamaño 8. ¿Sí? Ve que falta un montón que hacer todavía, pero, pues, siempre es bueno echar una ojeada a qué pasaría si, ¿no? A cómo quedarían las cosas. Bien, no me meto a la oreja todavía porque falta demasiado por hacer. Y ahí está. Este es, digamos, nuestro personaje a grandes rasgos. Disminuyamos esto a 5. Podríamos disminuirlo a 3, ¿sabe? Sí, mejor, quedémonos ya. Y ojo, no voy más abajo de eso. Más abajo implica ya demasiado recurso y es peligroso por aquello de las caídas que pueda tener Blender en un momento determinado. Vea la diferencia del trazo, ¿sí? Es perceptible, más que perceptible la diferencia en cuanto al trazo, ¿sí? A la cantidad de detalle. Aquí no estoy, vea usted, ya no estoy utilizando la brocha smooth, estoy utilizando la de Clay Strips, ni más, ni menos. En otras palabras, esto es una cantidad de detalle tremendo. Si usted ha estado bajando los archivos que voy subiendo todos los fines de semana, se habrá dado cuenta de que con respecto al primero, el segundo, ya es bastante, bastante, bastante más pesado. Sí, estoy grabando, solo quería asegurarme. Así que, y esto no va a ser más que ir subiendo, se lo puedo garantizar. Vea, aquí, una de las grandes ventajas de utilizar una brocha ya con tanto detalle como la que estamos utilizando, con un tamaño con tanto detalle, pues, es precisamente que luego la parte del smooth, del suavizado del trazo es mucho más sencillo. Ya es poco lo que le queda, digamos, a nuestra brocha de suavizado por hacer. Aquí, estaba haciendo yo un agujero como que adicional, ya iba apareciendo la nariz de Michael Jackson, que en paz descanse, el rey del pop. Pero vamos, de que tenía sus manías, las tenía. Ni quien lo niegue. Bien, hay que tener un poco de cuidado, digamos, con las partes anatómicas. Digamos, qué tan correcto deseo ser yo anatómicamente hablando. En la medida de lo posible, claro está, hay que ser lo más acertados posibles, lo más cercanos a la anatomía real. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se ha dado cuenta, si usted ve sus labios, se me alejó sin que yo le dijera que se alejara. Si usted ve sus labios, hay un par de como puentes acá, como los frenillos que tiene la lengua, que unen el labio a la parte de la mandíbula. Entonces, es, que de repente es interesante, es importante además, hacer esa ese detallito, digamos, de nuestra anatomía, para que se vea real, ¿no? Ahí estamos. Otra cosa que hay que hacer siempre, porque ninguno de nosotros escapa de eso que conste, o sea, que lo veo como que demasiado, demasiado alargada la cara, así que vamos a hacerla un poco más alargada, con F, repito, hacemos más grande el cursor, seleccionamos la brocha de Grab, y vamos a hacer esto un poco hacia adentro. Ahí. Vea. Si usted se da cuenta, se queda como que medio congelado por un rato, y después termina de hacer la operación que yo le he dicho. Eso es precisamente porque la cantidad de geometría que está moviendo es tremenda, tremendamente grande. Así que, de nuevo, mi consejo no vaya más allá de de tres aquí en la topología dinámica, no vaya más allá de tres. Estamos. Bien. Ahora, esta si se da cuenta de cierta forma, digamos que queriendo y sin querer, estamos trabajando la parte de la musculatura que tenemos en la cara. Eso es totalmente digamos que sin querer porque es parte de cómo nuestra cara se va perfilando y cómo es que nosotros deberíamos irla perfilando. Nosotros como artistas del esculpido que somos, cómo deberíamos irla ya perfilando. le decía antes antes de que empezara yo a decir esto de la musculatura nos falta algo importante en la cara y es esos como canales que se nos hacen y mientras más nos hacemos viejos se pronuncien más. Los canales que van de la nariz hacia la comisura de los labios debe tener un nombre anatómicamente hablando pero lo desconozco. Si alguien de ustedes amabilísimos amabilísimo público sabe cómo se llama ya le digo que es ya le digo que solo termino de detallar aquí la parte de adentro de la oreja bien le decía vamos a ir a la frente vamos a ir un poquito hacia atrás vamos a sostener o vamos a a seleccionar a sostener no sé de dónde lo saqué esta que dice crease vamos a hacer precisamente eso un crease una especie de surco y vamos a ir desde acá hasta ahí más o menos de acuerdo sabe que haciendo eso me doy cuenta de algo y es que la boca de nuestro personaje está tal vez es demasiado pequeña vamos no sé de dónde yo tengo modelo de boca pequeña si yo soy de boca amplia vamos boca de besame mucho como quien dice en mi país en el salvador se nos llama trompudos así que pues eso guayabudos si no no quiero si no quiero uno ser tan pesado ahí más o menos más o menos ahí todavía no lo no lo hacemos sonreír vamos que esté solo ahí digamos que ahí para hacerlo un poco más real vamos a suavizar un poquito los alrededores porque si ahora vea y precisamente esto lo importante de saber trabajar con las distintas brochas porque si bien es cierto el trabajo que le queda a la brocha de smooth una vez que hemos trabajado con poca con tan poca geometría en la o con tan poco detalle en la geometría dinámica en la topología dinámica quiero decir perdón cuando utilizamos el smooth el problema es que mucho de ese detalle se pierde entiéndase las arrugas estos canales que yo le comentaba hace un ratito que ya lo vamos a hacer no crea usted que lo vamos a dejar sin eso pero todo eso se va perdiendo porque precisamente la brocha suaviza todo y si lo hacemos con la de nuevo con la brocha de clay strips con la que hemos estado utilizando el problema es que se crea más geometría y es perceptible entonces se pierde el suavizado casi que por completo entonces no es conveniente utilizar el clay strips para hacer por ejemplo las arrugas no es conveniente por eso que le digo cuando utilizamos entonces el smooth ese detalle se pierde así que que es lo que vamos a utilizar crease como pues vamos esos canales vienen aproximadamente de este puente de la nariz hacia abajo a este canal me refiero como se llama oiga en serio si usted lo sabe déjenme en los comentarios me llama la atención ahora esto no añade geometría la modifica nada más que le queremos hacer arruguitas patitas de gallo como 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 se le suele llamar pues se le hacen no hay problema ve que le queremos hacer bolsitas en los ojos bombe todos tenemos bolsas en los ojos incluso los más jóvenes ya no se diga uno que ya está betarro digo viejo pues así que le hacemos bolsitas en los ojos claro que le hacemos bolsitas en los ojos vea no necesariamente tienen que ser ojeras claro pero que se sienta el poder del calendario bien ahí vamos a grabar esto por supuesto antes de que otra cosa suceda control shift s signo de más enter ahí así que así se va a llamar recuerde por si usted repito está bajando los archivos que yo voy publicando en mi blog esto es diseño libre guatemalados.blogspot.com este es el nombre esculpido3.blend para que lo baje para que haga usted en serio lo que quiera con ese con ese archivo trabajemos un poco la cabeza uy estaba yo a punto de cargarme el audio eso me hubiera dolido me hubiera tocado empezar de nuevo bien ahora dentro de la frente vamos a suavizar ahora porque es necesario porque ya estaba medio suavizada pero si se dio cuenta la cantidad de geometría era más grande o mayor vamos no era con el 3 con este que tenemos acá sino que todavía por ejemplo acá acá arriba si usted ve todavía hay geometría de tamaño 8 entonces eso a la hora de suavizar afecta bastante precisamente porque lo que se suaviza es la cantidad de geometría o más bien el tamaño de la geometría que hemos escogido y pues que si hemos escogido un 8 va a dejarlo suave pero siempre con tamaño 8 de acuerdo así que pues nada eso téngalo muy pendiente téngalo muy en mente para cuando usted haga y practique esto que estamos viendo el día de hoy esto es delicioso de verdad y si dígamelo tienes toda la autorización del mundo ya ya deja de decir que bonito pero es que lo es oiga es precioso aquí es donde uno realmente se siente artista artista del esculpido bien nos vamos a ir quedando por aquí más o menos pues porque es domingo y voy a ir a ver la liga de la justicia así que lo vamos a ir dejando por ahí no 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 pero no solo es por eso ya en serio si usted si usted se da cuenta el avance que hemos tenido con respecto a lo que hicimos la semana pasada pues entonces es por eso no no es por el cine hay emoción claro claro yo soy muy muy fanático y no solo de de DC de las películas de superhéroes en general y vamos que si usted está aquí si usted le llama la atención el 3D es casi que de ley que también cierto no lo puede negar ahora vamos a irnos a la vista del frente y vamos a corregir un poco los ojos porque los veo demasiado grandes oiga como que casi parece zombie entonces como no estamos haciendo nada para The Walking Dead ni nada por el estilo vamos a hacerle los ojos menos prominentes menos grandes no prominentes menos grandes porque es que se ve muy ojón cierto tal vez vamos a subir esto por acá porque es precisamente lo que en nuestra anatomía en la anatomía humana es lo que realmente está hacia arriba bien ahora suavizamos un poquito le decía yo soy bastante fanático de las películas de superhéroes y me parece que finalmente ya con la tecnología que tenemos ahora ya las cosas cambian y no que antes por ejemplo yo recuerdo la serie de Flash de los años ochentas a mí me parecía maravillosa que por cierto si usted ve la serie de Flash televisiva el que hace de papá de Flash de padre de Flash es ni más ni menos que el Flash de los ochentas si si señor si si vea cuando yo pasé el smooth sobre sobre las bolsitas de los ojos y las arrugas lo que pasó era lo que tenía que pasar eso se suavizó y pues no era lo que queríamos pero para para corregir los ojos de zombie que le habíamos dejado pues era lo que había que hacer ni modo así que el siguiente consejo del día de hoy es usted va a utilizar la brocha de Chris únicamente cuando ya todo esté listo de acuerdo solamente cuando todo esté listo ahora ya finalizando y si usualmente tenemos acá en el centro una pequeña depresión y alrededor de nuestra frente conforme pasa la edad por supuesto se van creando ciertos surcos de forma absolutamente natural ya y es precisamente lo que hemos hecho el día de hoy muchas cosas hemos hecho el día de hoy maravillosas todas hemos aprendido a utilizar la brocha de smooth hemos reducido la cantidad de detalle de la topología dinámica y vea cómo va no dejará usted que se mira precioso un personaje algo triste para que no se vea tan triste vamos a hacer una pequeña sonrisa lo que pasa es que tiene ojos tristes y no es que yo lo vea mal la verdad me agrada la fisonomía triste que tiene nuestro personaje le decía hemos también utilizado unas brochas nuevas ya habíamos utilizado grab smooth y finalmente hemos utilizado crease crease es para hacer estos surcos que hemos dibujado el día de hoy tanto en la frente en las cejas los surcos de las cejas las bolsitas de los ojos este surco que repito yo no sé cómo se llama y las patitas de gallo esas que nos van saliendo poco a poco bien damas y caballeros hoy sí nos quedamos acá espero que esto les sea de utilidad que les haya gustado y continuamos la próxima semana ni lo dude tal y como le decía yo si usted quiere el archivo .blend de esto que hemos hecho el día de hoy pues no tiene más que llegarse a mi blog esto es a guatemalados 12 en números .blogspot.com el blog se llama diseño libre también si me quiere seguir en las redes sociales pues no tiene más que seguir las direcciones que va a encontrar en la descripción de este video y en el post del blog también si usted es la primera vez que viene como siempre lo digo pues hombre sea más que bienvenido más que bienvenida espero que todo lo que encuentre o por lo menos algo de lo que va a encontrar en este canal y en este blog sea de su agrado y de utilidad que es lo más importante y si es así pues suscríbase es totalmente gratis además si esto que ha visto hoy le ha servido pues dele like compártalo no hay nada más importante en el universo que compartir el conocimiento mientras más sepamos menos nos engañan los que sí saben así pues damas y caballeros finalmente eso sí antes que se me olvide si usted quiere convertirse en mi benefactor o benefactora pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon las direcciones la dirección más bien está también en el post del blog y en la descripción de este video al igual que al final de este video en donde agradezco a quienes ya son mis benefactores a quienes les agradezco así pero infinitamente en serio ustedes hacen posible esta serie de videos nos vemos la próxima semana damas y caballeros hasta entonces y como siempre larga vida al software libre nos vemos en el próximo video